Diez, treinta y tres horas después llegaste a trabajar Tú me hablarás, yo escucharé, vamos a comenzar No hace falta nadie más que tú, voy pensando ante la multitud Donde existas yo te seguiré, te seguiré A la velocidad de la luz Miraremos piedras a las casas donde nunca vamos a vivir Quebraremos todas las ventanas Dos, treinta y dos, en mi reloj, ya no habrá otra función Puedo seguir sin importar de qué va la canción No hace falta nadie más que tú Voy pensando ante la multitud Donde existas yo te seguiré, te seguiré A la velocidad de la luz La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la. La, 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 la.